Hola a todo el mundo. Para este vídeo traigo una película del año 2007. Esta película forma parte de una saga y era la única película de esa saga que a mí me quedaba por ver. Esta película no es otra que Aníbal, el origen del mar. La encontré desenvolviendo, desempaquetando paquetes abajo y entre varios DVDs la vi porque me la compré hace ya tiempo y no la había visto aún. Y entonces ya pues ayer aproveché para ver lo que es por la noche. Y hay que decir que esta película me sorprendió lo que es gratamente. Dentro del género en el cual está encuadrado esta película que es de intriga o por así decir también terror, aunque para este error tiene poco, pero sobre todo dentro de la saga de Aníbal Lecter. Bien, esta película la dirigió, creo que sí, viene por aquí, un tal Peter Weber. Este director previamente en este film había trabajado haciendo La joven de la perla. Hizo aquella película de La joven de la perla de Scarlett Johansson. Y la verdad es que posteriormente ha hecho otros films, pero menores, ¿no? Que no tiene ningún interés en recordar el resto de su carrera cinematográfica. Está interpretada lo que es y protagonizada en este caso por un tal Gaspar Ulliel, creo que es un actor francés, sí, que había salido también en otro film del año 2014, la de la película, el biopic, de Issa Lorraine. Hizo del propio Issa Lorraine, de este modicto. Y la verdad es que esa película la vi en su tiempo y una película bastante normaluche, muy normal, ¿no? Sino que es un biopic. Yo tengo lo que es una afición a ver muchas películas de biopic, a lo que son biografías, ¿no? De cualquier cosa y por eso la vi en su día. Pero en este film, lo que son las interpretaciones que hace de Aníbal Lester, la verdad es que va a estar bastante lograda, ¿no? Hace de un Aníbal Lester joven y nos cuenta la historia de lo que es la película, aprovecho para hablar un poco del guión, pues, de un Aníbal Lester, ¿no? En sus orígenes. Desde que es niño, todo lo que le pasa de niño en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Transcurre allí en Lituania, perdón. Ya que su familia es una familia rica y noble de Lituania, viven en un castillo y todo esto. Y se tienen que refugiar en una cabaña, en un bosque, debido a la guerra, ¿no? A la invasión alemana, la Segunda Guerra Mundial. Y nos cuenta, pues, cómo se forja o cómo empieza a formarse lo que es el personaje de Aníbal Lester. Por lo cual, sorprende lo que es positivamente, ¿no? Ya que nos plantea lo que es un origen basado en ese guión que lo escribió el guión para la misma película, Thomas Harry, ¿no? Ni que decir tiene que este escritor, Thomas Harry, es el creador de esta saga que está compuesta por varios libros. Yo aún no me he leído ninguno, los tengo pendientes, quiero leérmelos. Compré el primero hace ya muchos años en lo que es el Dragón Rojo, pero no lo he leído todavía. Así que os voy a hablar siempre desde el punto de vista de lo que es cinematográfico, puesto que no me puedo basar en las novelas, puesto que no las he leído. No puedo opinar, ¿no? En ese sentido. Pero lo que es el film, pues la verdad es que hay que reconocer que está bastante bien. Aparte de Caspar Ulliel, el actor principal, pues el resto del reparto lo componen Rick Fifans, el actor inglés, británico, que salió en el rollo de películas, el coñazo de películas de Notting Hill, ¿no? Que se hizo muy famosa, la de la Julia Roberts en el año 2000, se hizo una película con el tío este de Cuatro Aguas y un funeral, que no me sale el nombre, ¿no? Pues bueno, esa película, comedia romántica y demás y todo eso, fue el actor que hacía de secundario, que hacía todas las gracietas y las gracias, no sé qué gracias hacía, pero bueno, sí. En fin, y que tanto le gustaba a la gente y todo eso, pues Notting Hill, Rick Fifans, pues... Sí, está famoso por esa película. Luego protagonizó, pero siempre haciendo lo que son de secundario, ¿no? En diversas películas a lo largo del año 2000. Y entre ellas fue esta la que hizo, ¿no? Que no lo hace nada mal, hay que reconocer que hace de un malvado, villano y demás, lo hace bastante bien, ¿no? En este film. Luego también tenemos a una de mis habilidades, como actriz en todos los sentidos, a una actriz asiática, china concretamente, que se llama Gong Li. Gong Li hace en este film como una especie de tutora, su tía, la tía de Aníbal Lecter, ¿no? Que lo acoge cuando se queda a lo que es huérfano. Y lo enseña lo que es las altas costumbres, ¿no? Por así decirlo, en la alta clase, a la hora de cocinar, del gusto por la cocina, del gusto por lo que es el arte, incluso lo enseña, ¿no? En el camino del Bushido, ¿no? En el camino de los samuráis, ¿no? Y aquella es descendiente de Japón, de una familia de samuráis y todo eso, guarda lo que es una espada, lo entrena con la espada y todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que el personaje aporta bastante, ¿no? Y le da ese gusto de exquisitez por esta gran actriz, ¿no? Que es con Lee, que debutó por allá por el año 1987 con la primera película de San Jimu, Surgo Rojo, también trabajó en La Linterna Roja en el año 91 y luego dio el salto a Hollywood, ¿no? En Hollywood, sobre todo, en el primer año 2000 hizo películas como Memorias de una Geisa, o está más bien a medio porque es del año 2005. Luego el año 2006 hizo la de Miami Vice, la de Corrupción en Miami Michael Mann, ¿no? Que interpreta lo que es a la... a las amantes, por así decir, la de Sony Crocker, ¿no? del Colin Farrell, la de que lo hace muy bien. También La Maldición de la Flor Dorada con San Jimu, que también la hizo en el año 2007 por aquella época y a una actriz porque se ha apotigado bastante. Creo que salía también en Nación Mi Concubina. Creo que era ella la que salía. No puedo asegurarle del todo, pero creo que salía en Nación Mi Concubina también es una buena película, ¿no? Bien, pues el reparto ya os comento que está bastante bien. A ellos todos interpretan bien sus personajes, hasta los creen, ¿no? Por así decirlo. Y la ambientación de este director que da esa fotografía un poco tenebre y un poco lo que es fotografía rancia, antigua, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y luego en los años 50 en París, cuando ya Aníbal Lecter se va a París y se va a estudiar medicina y todo esto, pues le dan un empaque algo de calidad a la película, ¿no? Vamos a ver, la película está bien. No es que sea el ponte sobre el río Kuai de David Lynn, evidentemente, pero es una película que para lo que se ve hoy en día, en los últimos 15 o 20 años, la película, pues, no está mal. Se deja ver con agrado, ¿no? Pues, más cosas que comentar del film, pues, lo que estaba diciendo respecto al guión, que es una brillante idea, lo que es comentar un poco los orígenes, ¿no? De este Aníbal Lecter, de este gran asesino en serie, ¿no? Tan inteligente, tan meticuloso, tan sofisticado, ¿no? Que interpretó a primero de los 90 lo que es Anthony Hopkins, aunque lo han interpretado ya lo que son varios actores, ¿no? a lo largo de su carrera cinematográfica, ¿no? De esta saga. Empezando por Anthony Hopkins, que fue el que le dio la fama, aunque no fue el primero que interpretó lo que es a Aníbal Lecter, de esto ya hablaré un poco más adelante, porque lo que quiero también remarcar es que esta película también tiene unas guiñas, ¿no? Unos guiños muy originales y demás lo que es a la saga, ¿no? A la saga cinematográfica, supongo que también será a las novelas, en la cual, pues, en la película hay innumerables referencias, sobre todo a los cerdos salvajes, esos famosos cerdos que aparecen en la segunda entrega, ¿no? Aparecen a lo largo de toda la película. La máscara, ¿no? Esa máscara que lleva Aníbal Lecter y que le ponen como a modo de bozal, ¿no? Cuando está lo que es en el hospital psiquiátrico, en esa cárcel, ¿no? En varias entregas donde se ven esas cárceles y le ponen la máscara, ¿no? Para que no muerdas y todo eso. Pues aquí, evidentemente, todavía no está en ninguna prisión ni nada de eso. Entonces, a modo de referencia, sacan la máscara, como podemos ver en la portada, que es famosa, ¿no? Le ponen una máscara, que es muy similar a esa de los sanatorios mentales, en la cual, pues, esa máscara forma parte, lo que es de un traje de un samurái, ¿no? Es la máscara que llevaban los samuráis, ¿no? Para entrar en combate y todo eso. Entonces, pues, hay un guiño a lo que es esas máscaras mediante lo que es esta máscara samurái, ¿no? Por así decirlo. La película tiene innumerables guiños y algunos, ahora mismo no me acuerdo, había otro, pero no me acuerdo de que a veces ahora había. Y seguro que algunos que otros más que yo no he sabido pillar es porque tengo que no me la he ido a la novela, solo he visto lo que es la saga cinematográfica. Poco más que añadir del film, que es una película bastante entretenida, se deja ver bastante bien. Si no la habéis visto, que aprovechéis lo que es la oportunidad para verla y descubrirla, porque yo, la verdad, es que me llevé una grata sorpresa. También quería comentar que dentro de este universo, el de Aníbal Lecter, ¿no? que escribió Thomas Harris, pues, se han hecho diversas películas. Y para encuadrarla a esta, me he montado lo que es mentalmente lo que es una especie de lista o de una especie de listado, ¿no? En cuál ubicaría, ¿no? En cuál un ranking como mejor película de Aníbal Lecter y como peor, ¿no? Por así decirlo, de la más buena a la más mala, ¿no? Y de todas las que hay, que son varias, por así decirlo, de la trilogía, no es una trilogía, es una tetralogía oficial, que son estas cuatro películas, porque hay una quinta película, sobre Aníbal Lecter, que casi nadie conoce, ¿no? Y quiero hablar un poco sobre ella. Esa quinta película fue la primera que se hizo. En esta película aparece lo que es de forma secundaria, lo que es Aníbal Lecter. Y esta película se llama Man Hunter, lo que es en la versión original, ¿no? Lo que es el título original es Man Hunter del año 1986, la dirigió Michael Mann. Aquí se tradujo en España como Hunter, tal cual. El título que se le dio fue Hunter. Pues por ahí la tengo que tener también, que esa hacía tiempo que la vi. Un poco un día hablaré de ella, porque es también muy buena película. Y es una película, como he dicho, del año 86, y en ella aparece la historia, por así decirlo, del libro de Dragón Rojo, en el cual Will Graham, ¿no? El detective, el agente, ¿no? del FBI Will Graham, pues lo que está investigando una serie de crímenes de un asesino en serie y necesita echar mano, necesita asesoramiento de un asesino en serie que está encarcelado y en este caso es Aníbal Lecter, ¿no? Que en la película se le llamó Aníbal Lecter, ¿no? Y en esta ocasión, quien interpreta lo que es Aníbal, a ese Aníbal Lecter, no es Anthony Hawking, sino Brian Cox. Brian Cox, mucho más joven, en el año 86, pues hizo un gran papel, ¿no? En esas conversaciones que tenía con el agente Will Graham, que el agente Will Graham es interpretado lo que es por William Peterson, que hace de un agente solitario, frío, ¿no? Y calculador, ¿no? Con un atormentado, la verdad es que lo hace bastante bien. Y fue una gran película, sobre todo los diálogos que tenían cuando él estaba en la cárcel entrevistándose con Aníbal Lecter, ¿no? Luego, posteriormente, se hizo ya la versión de Jonathan Dine, que para mí esta es la mejor, pero esta no deja de ser una mala película, sino que es una muy buena película, ¿no? La de Manhunter, con una fotografía muy buena del colaborador, ha sido de Michael Mann, el Dante Spinotti, con esa ciudad, como fotografía, como dirige, ¿no? Y como planifica esas escenas en la ciudad, y además me encanta cómo lo hace Michael Mann, ¿no? Con ese Dante Spinotti lo que es a las órdenes de director de fotografía. Bueno, ya lo haremos en otro vídeo, aparte de ese film. Pero para hablar del ranking del que estaba comentando, pues, empezaré diciendo eso. La mejor película, evidentemente, es El silencio de los corredores. El año 90 tenía una tendencia, ¿no? Con Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, perdón, que se llevó lo que es el Oscar, mejor actor, Judy Foster también estuvo allí, Scotland, tenía buen reparto, buena fotografía, muy buena planificación, una película muy entretenida y muy intrigante, ¿no? Te dejaba con el eye, ¿no? Cogido en el estómago, cogido en el pecho. Y esa fue la mejor, ¿no? Luego, están, por así decirlo, la segunda mejor, yo metería la de Hunter, o Manhunter, ¿no? Esta del 86 de Michael Mann, porque la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Y estaría, lo que era la posición de plata del podio, ¿no? De los films que se han hecho sobre Aníbal Lecter. Como tercera mejor película, pondría la de Aníbal. Fue muy criticada en el año 2001, dirigida por Ridley Scott, pero la verdad es que es una película bastante estimable, la de Aníbal, en la cual vuelve a aparecer lo que es Anthony Hopkins y interpretando lo que es Aníbal Lecter. Y aquí sustituyen a Clarice Sterling, el personaje, lo sustituyen de asteris. Pasa de ser de Jodie Foster, que fue en el silencio de los corderos, a Julianne Moore, que no lo hace nada mal. Yo no sé por qué la criticaron tanto en este film cuando lo hace muy buena Clarice Sterling y casi si me apuran me gusta más que Jodie Foster. Así que lo hizo bastante bien. Pues ahí la pondrían en tercera posición. Y luego ya en cuarta posición pondría este Aníbal, ¿no? El origen del mal. Porque para mi gusto está un peldaño por encima del dragón rojo de Abrecht Ragnar del año 2002. Que esa película no esté mal en sí, pero no me llegó a coger el hélice. No me llegó a... No llegué a pillarle tranquilo, ¿no? Por así decir la película. Y eso que sale de Ralph Fiennes que no lo hace nada mal, sale Edward Norton y demás, pero no llegó a convencerme del todo, ¿no? Ese film. Y ese sería lo que es... Cómo pondría en el ranking o en el escalafón las películas cinematográficas lo que es de Aníbal Lecter. Por último, quisiera añadir que fuera del mundo cinematográfico sino en el mundo televisivo también ha sido llevado a lo que es la pequeña pantalla lo que es la historia de Aníbal Lecter. Este caso es una serie de hace 5 o 6 años que de la cual hicieron 3 temporadas, ¿no? Que se denomina o se titula Aníbal, simplemente Aníbal. Y si he de ser sincero, en esa serie yo he visto al mejor Aníbal de toda la saga, incluyendo la saga cinematográfica. Ya digo que no me he leído los libros, pero el personaje que interpreta, el principal, haciendo del asesino, psicópata en serie, en este caso este médico psicoanalista o psiquiatra como Aníbal Lecter, pues lo hace aquí Mads Mikkelsen, ¿no? El actor este que es noruego o danés que tiene poca expresividad en la cara y contrariamente a lo que pueda parecer pues hace muy buen trabajo, ¿no? Esa frialdad, esa poca expresividad que tiene y demás le da ese tono al actor de asesino frío, sin escrúpulos, sin emociones, ¿no? y cómo pues cultiva su gusto refinado, su gusto por el arte, entendido en todas las materias que se pueda tener una persona megalómana, ¿no? Por así decirlo y la verdad es que le da un buen un buen puerte, al personaje de Aníbal Lecter. De hecho, creo que es el mejor Aníbal Lecter que hay, ¿no? Por encima incluso de Anthony Hopkins, lo que lo que hace en la interpretación este Mads Mikkelsen, ¿no? Este gran actor, ¿no? Porque tiene planta, tiene porte, tiene una elegancia a la hora de llevar al vestuario, traje, a la hora de expresarse, a la hora de cocinar, Se cocina mucho en esta película, esta película sí es incluso un poco más gore que el resto de películas, ¿no? De la cinematografía. O sea, en esta serie, esta serie un poco más gore que el resto de las películas cinematográficas y la verdad es que es bastante oscura, la serie es siniestra, transmite angustias, y está bastante bien, ¿vale? Bien, eso es todo. Aprovechar de nuevo para decirlo que si no lo habéis visto que la recuperéis, Aníbal, El origen del mar y por qué no hacer una revisión de toda la saga, ¿no? Y verlas en orden, que creo que la primera que sería sería esta película, luego iría lo que es El dragón rojo, bien Manhunter o bien la de Brett Ratner, o ver las dos, luego posteriormente iría El silencio de los corderos, creo que en el orden en GS y luego finalmente sería Aníbal, la de Riddle Scott del año 2001. Y poco más que añadir al video, espero que os haya gustado y ya nos veremos en próximos videos, ¿vale? Que sigáis bien, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!